El conocimiento es para compartirse y es por eso que hoy vamos a ver cómo calcular y diseñar en grandes rectos desde cero. Quédate hasta el final de este vídeo ya que vamos a probarlos. Para transmitir un movimiento circular de un eje a otro, que esté paralelo, podemos imaginar el montaje de dos cilindros rotándose uno sobre el otro. Si la adherencia es la adecuada, éste movería al otro en sentido inverso. Es decir, si éste está girando en este sentido, el otro giraría en sentido contrario. En vez de eso, para asegurar el giro, usamos dientes engranando unos con otros. Una parte de cada diente queda por dentro del cilindro y otra queda por fuera. Este cilindro liso desaparece, pero en realidad subsiste entre los trazos. Es la forma fundamental de todo engranaje. El punto de partida para el cálculo de engranajes y es denominado círculo primitivo. Ahora, la fórmula para determinar el diámetro de este círculo primitivo va a ser el diámetro que es igual al módulo por el número de dientes. Donde dp va a ser igual a nuestro diámetro primitivo, m va a ser el módulo, n el número de dientes. Ahora te preguntarás qué rayos es el paso circunferencial. Bueno, pues como bien sabrás, los engranes pueden tener infinidad de tamaños y para eso debemos tener una unidad de medida. La manera más simple es el paso circunferencial. Básicamente, esta es la distancia que hay entre un diente al otro. Entonces, si nos movemos de este lado gráficamente, podemos observar lo que es el paso circunferencial. Que vendría siendo la distancia de este diente más el espacio entre cada diente. Esto vendría siendo lo que es nuestro paso circunferencial. Y si, por ejemplo, tenemos que un engranaje tiene 10 milímetros de paso, este será medido en el diámetro primitivo, correspondiendo los 5 milímetros de aquí, acá, y 5 milímetros al espacio entre los dientes. Bien, pues nuestro paso sería de 10 milímetros. Viendolo de otra manera, este es el perímetro del círculo seccionado entre el número de dientes totales. Por lo tanto, el diámetro primitivo va a ser igual al paso entre pi por el número de dientes. Entonces, para todo cálculo del diámetro primitivo, intervendrá el factor módulo, siendo este igual al paso dividido entre 3.1416. Esto quiere decir que de esta fórmula pasamos a una fórmula más simplificada. Como tip, si se toma para el paso un número entero, el módulo no será nunca un número entero, y por consiguiente el diámetro primitivo tampoco. Para solucionar esto, es recomendable tomar como paso los múltiplos de pi. Recuerdan acá todos y cada uno de ellos son múltiplos de pi. Una vez teniendo todo lo demás, ya podemos saber lo que es el diámetro exterior, que básicamente es el final del diente de nuestro engrane. La fórmula de nuestro diámetro exterior va a ser diámetro primitivo más dos veces el módulo. La del diámetro interior, que vendría siendo todo esto, va a ser el diámetro interior es igual al diámetro primitivo menos dos veces el pie de diente. Para el pie de diente ya está establecida la fórmula y vendría siendo básicamente la altura que hay del diámetro primitivo al diámetro interior. Entonces tenemos que la altura del pie de diente va a ser igual al 1.167 por el módulo. Esta va a ser una constante y la sustituimos acá para poder calcular el diámetro interior. Pues ya basta de teoría, aunque necesaria. Es hora de pasar a la práctica y para eso vamos a diseñar un engranaje reductor a este carro, que nos ayudará a bajar las RPM y a su vez aumentar el torque para que tenga más fuerza en el avance. Además lo estaremos imprimiendo en 3D para probarlo. Te recomiendo que lo vayas haciendo conmigo para que puedas aprender. Cabe mencionar que en este video no me meteré en detalles ni con la relación de engranes, ni con el torque, ni nada, ya que la finalidad de este video es que puedas diseñar un engrane mediante CAD, de una manera sencilla y funcional sin que se te haga tedioso. Déjame saber si te gustaría que explique lo demás en un segundo video. Como en todo diseño de partes necesitas ver las dimensiones de donde colocarás tus piezas y en función de eso calcular las cotas que se adapten a tu propio diseño. Para el siguiente caso tome como punto de partida un paso que pudiera ser fácilmente impreso en 3D con FDM. Entonces vamos a diseñar este primer engrane de 7 dientes. Bien, pues como primer paso vamos a diseñar este piñón de 7 dientes con un paso de 6.2832. E es múltiplo de pi. Entonces, para calcular el módulo vamos a sustituir en esta fórmula el paso que es de 6.2832 y lo vamos a dividir entre 3.1416. Esto nos dará un resultado de módulo 2. Después vamos a calcular nuestro diámetro primitivo. Entonces, para sacar el valor del diámetro primitivo vamos a tomar el valor del módulo y lo sustituimos. Quedaría el diámetro primitivo es igual a 2 por 7 y nos sale un diámetro primitivo de 14. Ahora calcularemos el diámetro exterior donde va a ser igual al diámetro primitivo que es de 14. Lo pasamos aquí más dos veces el módulo. Dos veces el módulo que vale 2 y nos da un valor de 18 milímetros. Ahora nos faltaría el diámetro interior. Para eso tenemos que el diámetro interior será igual al diámetro primitivo menos dos veces el pie de diente. La fórmula para el pie de diente va a ser 1.167 que es una constante por el módulo. Y nos da un valor de 2.334. Este valor lo tomamos y lo sustituimos en la fórmula. Hacemos la operación y nos da un resultado de 9.332. Todos estos valores los usaremos para poder modelar el engrane en un programa de diseño. En este caso, CATIA. Y así sucesivamente con los demás engranes. Bien, pues es hora de diseñar nuestro engrane. Entonces vamos a Start, Mechanical Design y después Part Design. Quiero aclarar que el engrane no necesariamente lo tienes que diseñar en CATIA, sino que puedes hacerlo en el programa que sea siguiendo estos pasos. Entonces vamos a abrir un Sketch en este plano. Y usaremos la herramienta Círculo. La cota que vamos a poner va a ser la del diámetro exterior. Ok, entonces acotamos conforme la medida que nos salió en el diámetro exterior, que es de 18 milímetros. Y vamos a extruirlo al ancho de nuestra preferencia. Para este diseño yo necesito al menos unos 6 o 7 milímetros de ancho. Entonces colocamos 7. Y después vamos a trabajar sobre esta cara. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser volver a marcar nuestros 3 diámetros que sacamos. Tanto el primitivo como el exterior y el interior. Entonces empezamos con el diámetro exterior. Estas dos líneas las hacemos coincidentes. Otra vez nuestra herramienta Círculo. Diámetro interior. Que tiene una medida de 9.332. 9.332. Y para el diámetro primitivo solamente lo tomaremos como referencia. Así que lo colocamos y este círculo lo hacemos referencia. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer será colocar nuestro paso. Y para eso vamos a usar otra vez la herramienta Círculo. Pero esta vez no será como referencia. Sino una línea normal. Y la acotamos. Entonces tenemos un paso de 6.2832. Y haremos 4 círculos iguales. Cada perímetro del círculo debe de tocar el centro del siguiente. Una vez hechos los 4 círculos ya tenemos las referencias para poder trazar nuestro diente del engrane. No sin antes acotar nuestro diámetro primitivo. Que tiene una medida de 14 milímetros. Ahora vamos a recortar estas líneas. De esta manera. Dibujando el espacio que irá entre cada engrane. Bien pues ya quedó el espacio que irá entre cada engrane. Seleccionamos nuestra herramienta para poder quitar material. Y hacemos el pocket. Como siguiente paso seleccionaremos nuestro espacio que acabamos de realizar. Y haremos un patrón circular. En este caso vamos a colocar 7. Que son los 7 dientes que necesitamos para el engrane. Y como referencia será nuestra cara del círculo. Ahora seleccionamos corona completa y listo. Ya solo faltaría realizar la ranura para el eje. Repetimos el mismo procedimiento para el engrane 2 y 3. Así como para el 4. Último paso ya solamente quedaría calcular la distancia entre ejes. Que va a ser A igual a diámetro primitivo 1 más el diámetro primitivo 2 entre 2. Entonces tomamos el diámetro primitivo de nuestro piñón más el diámetro primitivo de nuestro engrane 2. Que es este azul. Nos da una distancia de 21 milímetros. Para la distancia 2 entre el engrane 3 y el engrane 4. Hacemos la misma operación y nos da una distancia de 27. Una vez hecho esto realizamos el ensamble en la computadora. Una vez listo el ensamble vamos a probarlo. No sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal y que le des like si te está gustando este contenido. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Recuerda que si tienes alguna duda puedes escribirme en los comentarios.